Bueno, estamos grabando. Hoy presentamos al maestro Erick Basilio de México. Maestro, diga una palabra para empezar, preséntese. Muchas gracias. Pues agradezco a la asociación. Y pues es para mí muy emocionante presentarme a todos ustedes y presentar mi trabajo que estoy realizando. Y pues ayer hablaba yo con Jenny de qué presentar. Pero si me permiten, pues voy a hablar brevemente de qué ha sido mi trayectoria. A mí me llamó la atención de que me dicen, pues ya media vida. No sé si se escucha. Sí, sí. Ok, gracias. Ya llevo media vida en esto, o sea, casi 50 años. Y pues yo empecé, pues de una manera casual, porque no fue algo que yo quisiera de niño. Para nada ni lo soñé. Simplemente fue un día, pues que en la escuela, cuando ya entrando a nivel secundario aquí en México, pues nos preguntan en la escuela de varones qué talleres vamos a llevar. Entonces, pues toda mi vida yo me había quejado de ser el primero de la lista por el apellido. Entonces, siempre ser el primero de la lista tiene unas desventajas muy grandes para todo. Entonces, pues me acuerdo que estábamos todos ahí amontonados y teníamos que coger entre talleres de carpintería, electricidad y artes plásticas. Y hoy artes plásticas, pues, pues X. O sea, no sé ni qué sea, ¿verdad? Bueno, entonces estaban ahí unos papás y empiezan con los primeros. Y dicen, no te vayas a meter a carpintería porque a fulanito y a tu primo ya los llevaron a la Cruz Roja, ya se rebanó el dedo, ya se mochó el esto, ya se clavó acá. Y no tenemos tiempo para estarlos llevando a la Cruz Roja o estarlos atendiendo. Y en la electricidad, no, es que ya se picó, ya se electrocutó, ya se quemó, ya esto y el otro. Dije, bueno, pues puras desgracias de nosotros talleres. Dije, bueno, pues si yo voy a estar yo solo, pues a mí nadie me va a llevar a la Cruz Roja, ¿verdad? Entonces dije, ok, entonces, pues entro artes plásticas y esa fue la ventaja de ser los primeros de la lista. Porque se acabaron muy rápido los lugares. Y pues así empecé. Yo me acuerdo que en aquel tiempo era una maestra que yo la vi gigante, muy grande. Entonces, ahorita lo relaciono mucho. Yo creo que personaje de Harry Potter, si se acuerdan de Harry, este así grandote, así bien ponchado. Pues así imagínense en versión femenina. Entonces yo era una pipiolita y me espanté. Pero pues así empecé a probar estas cuestiones de la pintura. Pues son cosas sencillas y básicas que se van viendo. Y pues llaman la atención. Y pues poco a poco me fui enganchando y me salió la inquietud de seguir conociendo más y más. Lo importante es que desde ese momento, tal vez fue intencional o no, a mí nunca me enseñaron de hay tal pintor o hay tal pintora o escultor o artista o en mi zona, nada. Simplemente era vamos a ocupar hoy gises y esto. Vamos a ocupar pintura acrílica y órale. Óleo después o pastel, lápiz, etcétera. Y fue divertido. Así fue como poco a poco, pues empiezan las primeras exposiciones, pues a nivel escolar. Y pues empiezo a destacar algo que no se esperaba. Y digo, bueno, está genial esto. Y me empieza a gustar más. Entonces en mi casa, pues simplemente lo veían como, pues es un hobby, pues no te lo vas a tomar en serio. Entonces, pues seguimos. Y dije, bueno, pues sí me gusta. Y me llamaba la atención esas cuestiones de las computadoras y esas cosas. Porque pues en mis compañeros, imagínense de aquel tiempo, estamos hablando del siglo pasado. Así literalmente del siglo pasado. Era que nos íbamos a probar las computadoras en el sótano de la casa de un amigo. Y ahí hacíamos redes, conexiones. Y ahí nos pasábamos todo el día. Y así divertido. Y dije, bueno, creo que quiero estudiar una carrera técnica. De aquel tiempo de esos lenguajes de programación. Entonces, pues en mi casa me vieron futuro con esas cosas. Digo, no era yo tan malo. Pero ya iba yo en la secundaria y terminé una carrera. Y luego, pues decido, pues es que me gustó más la pintura. Entonces, no me lo tomaban en serio. En esta cuestión de acomodado profesional sería lo indicado. Y empecé a estudiar en la Casa de la Cultura. Un lugar, bueno, aquí se les llama así. En el estado en el que me encuentro. Que son centros culturales, por decirlo así. Donde se imparten diferentes talleres. Pero ya de una manera un poco más comprometida. Con que tienes que aprender mejor. Entonces, siendo jovencito, pues ya le tomé otro sabor. Un poquito más en serio. Pero fue lo mismo que con este maestro. Tampoco no me enseñaron. Hay otro maestro que otros pintores. Que se parecen a lo que tú estás haciendo. Puedes probar esto. Entonces, también era como que un poco autodidacta. Pero un poquito que me daban un empujón. Para ir aprendiendo las cosas. No sé si ustedes coincidamos en esta parte de la historia. Porque yo creo que la mayoría ha entrado así. En cuestiones de arte. Por cuestión de motivación. O por accidente. Y llega un momento en que. Pues viene la gran pregunta del millón. ¿Qué vas a hacer de grande? ¿Qué vas a hacer de grande? Bueno, ya casi estaba yo muy grande, ¿verdad? Entonces, pues estudié una carrera con enfoque administrativo. Y, pues lo clásico. Pues es que decía mis papás. Pues es que de eso te vas a morir de hambre. De eso pues no vas a vivir. No vas a vivir bien. No vas. Piensa cuando estés más grande. Piensa. Yo creo que nos duelen mucho esas preguntas. Porque se siente uno incomprendido, ¿verdad? Ahí Alejandro está diciendo que sí, ¿verdad? Nos identificamos mucho en esa parte. Yo después de grande ya entendí que esas preguntas. Y esa insistencia de los papás. De decir eso no vas a vivir. Es porque se preocupan por uno. Cuando no estén nuestros papás. De decir realmente le hiciste eso o fracasaste. O sea, creo que te quieren ver. Que logras tu objetivo cuando ya estás grande. Entonces le dije a mi papá. Bueno, pues no me puedes pagar una carrera de artes. No me puedes pagar una carrera que yo quería. Bueno, estudio lo que se puede. Pero después cuando yo ya empecé a trabajar. Me voy a pagar mi propia carrera. Ya va a ser decisión mía si lo tomo o no lo tomo. O sea, yo entiendo que hago lo que se pueda. Eso es lo que hay. Eso es lo que me pueden dar adelante. Entonces así fue y terminé otra carrera. Entonces yo llevaba yo dos. Y de ahí pues me gustó. Y paralelamente me llaman después en la Casa de la Cultura. Había una vacante de maestro. Y me dicen que si quería yo empezar a dar clases en la Casa de la Cultura. Ya en el taller de niños. Y bueno, pues está bien. No está mal tener ya trabajo. Y todavía no me graduo de algo de pintura. Digo, pues no está mal una entradita extra. Y pues así me hicieron. ¿Cómo se llama la docencia? En 1999. Imagínense, fue primero de febrero del 99 cuando empecé a dar clases. O sea, ya siglo pasado, década y todo. Milenio. Y a pruebas y errores. Porque no me enseñaron a ser maestro. Pues así inicié. Entonces termino la carrera. Y encuentro trabajo de docente a nivel bachillerato y universidad. Y así entonces me mantuve dando clases. Desde nivel primaria a universidad. En dos áreas del conocimiento. Que eran las artes plásticas. Y la cuestión administrativa con informática. Y con todo este paso de los años. Pues me fui preparando en cuestión de más artes. Y en cuestión de docencia. Y en otras cuestiones más. Porque sabes que entre un compromiso de ser maestro. Es que tienes que estar mucho mejor preparado. Y tener todo un abanico de herramientas. Porque te vas a ir enfrentando con diferentes alumnos. Entonces luego, por ejemplo. Te encuentras alguien con determinada discapacidad. Y no sabes qué hacer. O tienen un síndrome. Y no sabes cómo enseñarles. O cómo darte a explicar. O tal vez crees que te entendieron. Y realmente no te entendieron. Y durante 20 años. O sea, estamos diciendo desde el 2000. Empecé ya a tomar cursos y especializaciones. Y todo eso. Y pues ya estamos en el 2023. Y sigo todavía aprendiendo. Entendí entonces lo que me decían en la secundaria. En mis meses de filosofía. De que yo solo sé que no sé nada. Porque creo que entre más sabe uno. Se da uno cuenta que más ignoran cosas. Entonces me sigo preparando y estudiando. Para realmente cuando digan, bueno, profesores. Es porque tienes todo ese conjunto de herramientas y conocimientos. Para poder transmitírselo al alumno correctamente. Y saber qué hacer con los diferentes tipos de alumnos. Y sus formas de aprendizaje. Y sus formas de ser. Es muy difícil. Y creo que es un compromiso realmente ser profesor. Bueno, pues. Agregado a esto. Me pasó algo curioso durante todos estos 20 años. Continuando con esto de las anécdotas. Y un poco de mi vida. Fue que pues yo no había entrado en el área de manualidades. Y yo me acuerdo que un día precisamente salieron de la Casa de la Cultura. Iba yo con mi grupo de amigos. Y estaban dando un curso de pintura textil. Y todo muy, muy nice, por decirlo así. Nos llamó la atención. Digo, pues nos gusta la pintura. Mira, van a hacer unas bonitas carpetas de cuestión navidad. Y ahí se imaginan. Yo emocionado viendo las cosas. Y dicen, van a venir maestras brasileñas. Etcétera, etcétera. Y aquí creo que no hay problema que diga yo malcas, ¿verdad? Bueno, este, pues de Acrillex. Yo creo que algunos ya las han de conocer. Esta famosa marca de pinturas. Bueno, pues de, iban a venir varias maestras de Brasil. Y dije, ah, bueno, pues algo se puede aprender. Entonces, tomé clases. Me inscribí y dije, pues algo se nuevo ha de haber ahí. Y me gustó pintar en tela, etcétera, 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 etcétera. Y entonces, pues resulta que antes de que terminara la semana del curso, pues yo ya me había hecho como seis piezas. Y entonces me dijeron que iba yo una, otra, otra, rápido, 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 rápido. O sea, a mí me encantó. O sea, me sentí como tiburón en el agua, por decirlo así. Y pues fue algo muy importante porque la jefa de maestras que había venido con ellas de Brasil me invita a formar parte del equipo de Acrillex. Entonces, dije, wow, esa es una súper oportunidad. Y entonces, pues cambia mi vida drásticamente porque me invitan a formar parte del equipo de Acrillex aquí en México. Y durante un largo tiempo empecé a recibir capacitaciones y empezó entonces otro mundo diferente porque conocí a la gente de Cóndor. Yo creo que algunos de ustedes las también conocen. Este, esta marca de pinceles y cuestiones que hacen limpieza y todo eso. Y me fueron certificando. Entonces, yo ya empecé a su debido momento a representar las marcas. Y aquí es donde realmente digo yo que aprendí mucho mejor la técnica. Y lo pongo con esta analogía y se las he dicho yo a mis alumnos. Nosotros podemos entrar a una tienda de pintura y podemos ver un montón de papeles, pinceles y marcas. Pero realmente no sabemos a fondo cuáles son las bondades o desventajas de cada uno de los materiales. Porque uno se va con la recomendación o lo que a uno se le va acomodando. Hace rato practicaban, bueno, el precio de las obras, es cierto. Hay tantas variables que influyen para ponerle un precio a una obra. O sea, que a veces hasta nos causa dolor de cabeza y nos deja la incertidumbre. Estoy poniéndole el valor correcto o me excedí o me faltó. Pero vean que como también es cuestión cultural el precio que se debe de poner a la obra. Y la calidad, creo que ahí estamos de acuerdo, también influye. Entonces la calidad de materiales también es importante. Y aprendí trabajando directamente con las marcas. Cosas que en la universidad ni en la escuela ni en ningún taller te iban a enseñar. A realmente usar cada cosa como debe de ser. Bueno, ahí estuve yo trabajando un tiempo y yendo a tiendas, capacitando a otras personas para que a su mismo tiempo dieran clases y talleres de manualidades. Y también encontré en esa área ahora, puedo decir que mi hobby es hacer manualidades. Hacer cuestiones de pintura textil, este, cajas, decoraciones. A mí me gusta mucho pintar el estilo country, etcétera, etcétera. Pues si no, ahorita pues como que les muestro algo. Me empieza a hacer el osito y luego la, aquí tengo un asistente. El osito está aquí enfrente. Y pues eso me fue ganando al respecto de varios compañeros. Por ejemplo, voy a secar un poquito, desde luego de las cosas que hago. Pero es que no sé si a ustedes les ha sucedido. Gracias. Cuando un pintor hace cosas de manualidades, la mayoría siente que se está denigrando su trabajo. O que debe de cobrar menos. Por ejemplo, aquí tengo... Es de estilo country. Bueno, a mí me gusta mucho. Aquí sí le doy el crédito, rechazar. Es este... Un diseño de René Mullins. Pero tuve el placer de conocer de su representante en México. Y estuvimos trabajando para las exposiciones. Aquí no sé si... Bueno, en sus países no sé si las tengan. Son grandes exposiciones a nivel internacional de arte y manualidades. Donde se da a conocer los nuevos lanzamientos de materiales. Las marcas a nivel mundial. Y son masivos. Entonces, para un maestro es muy importante que estés ahí. Y que las marcas te respaldan. Porque te conviertes en el representante. Y si bien te va a ir el embajador. Lo cual es genial. Entonces, posteriormente conocí a otros y tuve el respaldo. Por ejemplo, aquí en México es muy famosa la marca Politec. Con la cual todavía sigo trabajando. También el respaldo de marcas como Royal Talents. Creo que esas son conocidas en sus países. Amsterdam, Winsor & Newton, Rembrandt. Sigo trabajando con Volotodo. La última certificación que tenemos aquí es de Sakura. Yo creo que lo han de haber escuchado con sus plumones. Los estilógrafos, los plumones. Entonces, es muy padre cuando sientes que esta parte de tu sueño te fue llevando poco a poco. Y tienes el respaldo de grandes marcas a nivel mundial. O sea, que te preparan y puedas manejar todas estas cosas. Y para beneficio de tu obra. Y estar en estas expos mostrando tu trabajo. Y atendiendo a las dudas de las demás personas cuando se están haciendo proyectos. Sus pinturas, por ejemplo, que aquí tengo. O cuestiones de manualidades. A mí me ha pasado. No sé también ustedes. Desde que cuando dicen, bueno, pues es que si me vas a pintar un mural. O me vas a pintar una pared. Eso es más económico que si me pintas un lienzo. O me vas a pintar un centro de mesa, etcétera. También consideran que es más económico. Yo digo que no. Porque la calidad que tú le pongas. Ya está sobre una tela, una madera, una pared o un lienzo. Es la misma. Lo que se importa mucho es, como decía el maestro Antonio. Antonio, el sentimiento que le estás poniendo. La creatividad. Todo eso es lo que le va dando mayor valor. Y bueno, a este momento sí me ha pasado. Y pues ahorita ya tomé una pausa. Porque con la pandemia fue como un par de aguas. Va a ser una pequeña pausa. Tampito, te puedes asomar porque creo que viene el maestro de ahorita. Perdón, gracias. Con la pandemia sucedió que yo estaba trabajando en varias escuelas. Y no sé si le sucedió esto. Que algunas escuelas quebraron porque yo trabajaba en particulares. Lamentablemente, bueno, pues a mí me movió el tapete. Porque yo tenía, bueno, en ese momento el taller de artes. Y tengo una tienda de artes. No le dedicaba el tiempo suficiente. Ni me ponía yo a pintar. O sea, no sé si eso les pasa. O trabajas o pintas. Y no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, la pandemia me movió el tapete. Y para no serse lo más extenso. Decidí dejar todas las escuelas. Por dedicarme más a la escuela de artes. Y ya producir mi propia obra. Que la había yo estantado mucho. Erick. Erick. ¿Me escuchas? Erick, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Vamos a pasar. Disculpa. Con todo respeto. Vamos a pasar, para que nos dé tiempo de todo. A presentar tu PowerPoint. ¿Sí? Ok. Luego pasaremos también a la serie de preguntas que te harán. Y ahí tú ya le puedes ir respondiendo. ¿Sí? Sí. Incluso, pues ya iba yo a terminar de esta parte. Sí. Bueno, disculpa. Es que si no se nos va. Nada más, el último minuto. Pues, así fue. Entonces, terminé de dedicarme más a esto. Y al producir más la obra, pues ya fue como empecé nuevamente retomando de las exposiciones. Porque es una decisión muy importante. O trabajas para otras personas o trabajas para ti mismo. Son muchos esfuerzos y que tienes que estar buscando y colocar tu obra, vendiéndola. Pero creo que vale la pena. Y así es como, al tomar esa decisión tan importante, ahora estoy en este momento con ustedes. Entonces, pues, es así muy brevemente mi vida en 40 años. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a pasar a presentar tu... Primero, primero comparte. Comparte, Antonio. Vamos a compartir pantalla. Pero primero selecciona. ¿Esta? Sí. Y dale compartir. Gracias. 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 de nuevo vale ahora vamos a empezar de nuevo y déjame que yo solita lo voy a hacer porque es que si no no funciona preguntes, ¿se ve? la están viendo ah listo, entonces empieza desde aquí no le de compartir desde ahí, ¿vale? desde aquí Antón no le está dando si no, que le digo yo que empieces ya hablando ¿qué está eso de ahí? ahora originario de Córdoba siendo la casa de cultura de su ciudad natal el primer lugar donde empezó a desempeñarse como maestro de artes desde 1999 ha estudiado las carreras de analista de sistema y de informática complementadas con el máster de gestión en TIC, INTECO, Instituto Tecnológico de Orizaba Universidad Abierta de Cataluña en España respectivamente se desempeñó en diversas instituciones privadas impartiendo asignaturas dentro de estas áreas del conocimiento desde nivel primaria hasta universidad su preparación se ha complementado con cinco diplomas área de artes visuales docencia y gestión cultural 42 cursos en las áreas de artes visuales docencia gestión cultural informática mercadotécnica administración de empresa y psicología 6 especializaciones internacionales en técnicas y cinco certificaciones internacionales instituto TINA MODACHI instituto tecnológico de Monterrey escuela normal de formación profesional instituto Intel Académica Royal Talens Realia ML Rodin Createc Cóndor Sakura etcétera finalmente cursó la licenciatura en educación de artes por parte de la Universidad de Veracruz su obra ha sido expuesta en diferentes ciudades del estado de Veracruz Tachacala Guerrero y en la ciudad de México en el extranjero en España a la fecha son más de 89 exposiciones colectivas y 6 individuales ha recibido diferentes reconocimientos dentro de los principales han sido por obtener primeros lugares en aprovechamiento en el área de las artes informáticas por haber representado al estado de Veracruz en el encuentro internacional de la juventud en Panamá 2001 así como quedar seleccionado dentro de los finalistas en la Bienal de Arte de Veracruz 2012 seleccionado para la publicación de su obra en el libro internacional Contemporal Artistic Volumen VI ha sido jurado en diversos concursos de pintura a nivel local y regional en su estado actualmente es director del taller de artes visuales el atelier de la ciudad de Córdoba Veracruz México título esta es una de las obras feliz cumpleaños celebrando un año más de vida del planeta en un lugar al norte de Canadá selección de la primera Bienal de Arte de Estado de Veracruz 2012 técnica acrílico medida 100 por 130 fecha 2012 álbum naturaleza humana obra título naturalmente crear o destruir crear o destruir me sale ahí es parte de su naturaleza técnica pastel medida 54 por 66 fecha 1996 álbum naturalmente título yo tú yo tu ácida personalidad inalcanzable felizmente solitaria o bellamente frágil técnica óleo sobre tela medida 50 por 60 fecha 29 12 del 19 del álbum también naturalmente no cambien déjame yo la paso yo la paso ya ya está aquí ahora ya pasamos dejamos de compartir y ya aquí lo voy a dejar así bien bueno vamos a pasar ahora si alguno de los compañeros que están pasarán a hacerte preguntas sí así muchas gracias por lo que gusten preguntar muy encantado responder gracias alejandro yo lo que noto es que como que le gusta mucho el surrealismo cierto tienes alguna algún pintor surrealista que te guste bueno este pues fíjate aquí de lo complementando que había platicado pasó mucho tiempo para entender que mi estilo era surrealista pero de los que me llama mucho la atención pues de Remedios Bar yo la conocí ya demasiado tarde aunque a mí me decían que mi obra pues entraba del estilo de Magritte y Dalí y pues su lenguaje de comunicación como que no estoy en el mismo canal con ellos este a mí por ejemplo me hizo clic mucho con Remedios Baro porque es una mujer que es demasiado perfeccionista y además coincidimos en las cuestiones arquitectónicas creo que es algo que se ha distinguido más en mi obra de que me gusta manejar ciertas cuesturas buenos puntos arquitectura y los acabados que me gusta darle a la obra ok gracias gracias Alejandro Andrés Felipe oh pues maestro no felicitarlo por por ese trabajo por esa trayectoria Andrés por la cámara que te veamos hijo espere maestro que este como estoy en el celular espere un momento bueno te perdonamos por hoy muchas gracias por tus palabras bueno si te decía que que felicitaciones pues por el trabajo una amplia trayectoria la verdad que es impactante como llega al arte a la vida de las personas de una forma como tan tan sencilla con lo que contabas pues inicialmente de de ser el número uno de la lista y y ese ser número uno de la lista te llevó por este camino algo que de pronto era tan tan maluco porque es el primer uno en todo hasta para que le pidan tareas y y te llevó a este camino a un recorrido muy amplio y la verdad que eres un artista pues muy interesante mucho que aprender de 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 ti y mi hermano mi felicitación sobre todo muchas gracias pues si fíjate que algo que he aprendido es que los sueños cuestan mucho y bastantes sacrificios pero yo creo que se tiembla la semilla en una década y se viene cosechando tal vez diez años después pero si lo cosechas nada más que tienes que ser paciente que cuando estás tomando las oportunidades pues tal vez te vas a privar de muchas cosas pero yo creo que va a valer la pena cuando ya pasó el tiempo y estás cosechando esos frutos muchas gracias listo Germán mira pon el micrófono que le ha gustado mucho tu obra muchas gracias este siempre que aunque la mayoría de las cosas que hago es surrealista también me gusta a veces hacer paisajes es trabajar con otro tipo de técnicas es algo parecido a lo que por acá pero ahorita me acompaña aquí unas obras que también son surrealistas y a mí me gusta mucho trabajar lo de los castillos que es un concepto que estamos manejando bien por acá tengo una que es un paisaje entonces también me gusta trabajar creo que técnicamente también ayuda mucho para que no se enfríe uno tanto digo muy buena muy bueno gracias aunque bueno pueden ver acá tengo sí esto lo hemos marcado ¿no? sí sí tienen alguna de las fotos sí eh Franco Franco Salina ahora sí ahora sí dale ¿me quiere preguntarle algo al maestro? decirle algo Franco se quedó congelado me parece vamos pues pasamos a Milena buenos días maestro Antonio doctora Jenny gracias maestro Eric muy interesante su historia su exposición su trayectoria lo felicito maestro Eric su manera de pintar es muy muy nueva para mí no la había no la había observado en otras pinturas pero muy bonita lo felicito muchas gracias Cristian buenas tardes buenas tardes para todos de parte de Cristian y de la familia de él ¿cómo me le va maestro maestro Antonio? bien bien aquí ah bueno me alegro sorprendido para facilitar al maestro Eric de México de México por sus obras maravillosas para preguntarle si una inquietud que tiene Cristian si él también esto maneja el tema de la escultura o solamente pintura pintura al óleo o en acuarelas ah bueno de las técnicas que manejo también está la escultura lo que hago es escultura en piedra que lo que hago es que estos como castillos que son mis conceptos que están aquí los hago en piedra de este tamaño nada más que por ejemplo yo le comentaba a Jenny yo tengo un problemón así bien grande yo para hacer una obra la mayoría me llevo mucho tiempo pero lo que es mucho tiempo hay que les puedo decir pues por lo menos las que están acá atrás me llevo un mes en hacer cada una y de algunas de las que pusieron ahí en las fotografías que me hicieron favor de hacer aquí con Jenny y el maestro Antonio pues unas llevaron un año para que las pudiera yo terminar porque son en técnica de pastel creo que el trabajar en piedra me hace sacar hasta el estrés porque estás ahí golpeando y todo pero tengo que retomarlo dejé un poquito en pausa pero manejo de técnicas pues esculto nada más en piedra el acrílico el pastel que es donde más he llamado la atención como manejo la técnica el óleo hago poca acuarela las tintas y poco dibujo a lápiz también personas que más trabajo bueno no sé si me permiten van a aquí tengo un cuadro de que es en pastel pero no de chagolazo así así sí ahí 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 felicitaciones muchas gracias ahora sí ahora sí perdón que se cayó pero yo reinicie ok gracias gracias muy buena este arte la foquita ah gracias el de la foca que este tiene cara cuando tiene una historia pero ese de la foca me agarré de modelo a mi sobrino y estaba en la escuela híjole para que se dejara agarrar de modelo para que les cuento me costó porque dicen no me van a hacer bullying en la escuela yo golpeando una foca porque es este pro animal digo pues de eso se trata para crear conciencia y el acabo se fue bueno pues ya lo convencí posó para el cuadro de la foca porque ese es su retrato y hay un día vienen esos compañeros a la casa aquí de ustedes y ya lo vieron y para que les cuento no me la acabé después del bullying que le hicieron de que estaba agarrando la foca de piñata pero pues ya ahorita ya está grande ya creo que ya se superó y ya entendió ya cuando quedó seleccionada la bienal y anduvo de gira dije bueno pues ya por lo menos su sacrificio tuvo frutos es que creo que así luego nos sabe pasar no sé ustedes cuando hacen sus obras o están buscando cómo crearlas etcétera luego como que eso nos hace tenerle cariño a lo que hacemos porque hay algo ahí más que se va anexando en el valor de cada una de las obras Aide Buenas tardes Maestro Antonio buenas tardes doctora Jenny Buenas tardes Maestro Eric no pues yo quería felicitarlo y también agradecerle por compartir su historia pues es muy inspiradora muy bonito todo lo que dijo y muchas gracias bueno acá acá no estoy viendo nada de imágenes de las obras pero le puse mucha atención a lo que dijo entonces muchas gracias muchas gracias yo creo que lo que quiero transmitir en este punto si te amas estás escuchando es que las oportunidades llegan a veces solamente una vez en la vida por eso tenemos que hacer las cosas lo mejor que podamos porque las cosas que me han ido llegando fue así de sopetón yo no las he esperado pero siempre hay que hacerlas bien porque eso es lo que te da la buena oportunidad o lo que llamamos la buena suerte entonces si te llega hay que tomarla porque pues por algo te llegó y yo creo que ustedes también las han de pasar entonces yo creo que no le hay que pensar a veces no tanto dos o tres vueltas hay que hacerlo quieres hacer una pintura dentro de tu estilo hazlo quieres experimentar hazlo porque eso te ayuda a encontrarte a ti mismo y que después tu obra ya saben de quién es aunque no vean la firma te la van a identificar pero muchas gracias maestro de nada un gusto sí lo que no se puede pintar queriéndose artista y pintar pensando en el dinero ¿verdad? sí así es es algo inevitable porque el pues para comprar materiales necesito el dinero y para tener dinero pues necesitas vender entonces pues yo les digo yo no veo más cuando me piden oye necesito una carpeta a mi casa ah tú no hay problema te la hago ya este lo hago con gusto y ya me gané mi dinero ya tengo para material que quiero un cuadro así ah pues no hay problema te lo hago yo creo que a veces depende ya de cada quien de que no se conflictúen cuando eres artista pues a veces te van a llegar encargos yo digo que hay que tomarlos porque te ayudan a practicar tu técnica y tu habilidad eso te va mejorando mucho cuando tú tengas que hacer tu propia obra algo que caracterice precisamente lo que tú estás haciendo tu estilo porque a veces a mí me piden que haga yo pinturas este de paisajes o estas cosas o me han tenido ciertos encargos digo que no hay problema lo hago no es obra original y bueno ya vas con un costo determinado pero ya con las obras como la que tengo acá pues ya es diferente verdad si no hago esta obra no tengo con qué dinero o financiar lo que realmente a mí me gusta hacer no no pero lógicamente necesita el dinero para comprar materiales pero yo no me refiero a eso me refiero en las dos obras que yo estoy viendo detrás tuya veo la serenidad con la que pintarte esas obras y están pintadas con el alma tú con esas obras no estabas pensando en cuánto la vas a vender ni cuánto vale a eso es a lo que me refiero ah perfecto sí maestro sí porque cuando haces lo que a ti te gusta lo que es tuyo tu estilo pues realmente lo último que piensas es si la vas a vender o no lo haces por la necesidad que quieres crear algo y que tienes ese poder de creación y adelante creas tu mundo ok gracias Patricia 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 Buenas tardes qué pena qué pena con ustedes un saludo muy especial para todos estamos listando aquí un poquito un saludo maestro Antonio doctora Jenny saludo a todos los maestros pues llegando un poquito tarde qué pena felicitar al maestro Eri porque en realidad pues yo me identifico mucho o mi fuerte es el los acrílicos sí yo trabajo mucho las manualidades y trabajo el arte country entonces pues en realidad yo soy totalmente empírica y mirando pues la trayectoria y todo lo que hace el maestro pues quedo yo pues como anonada feliz y pues no aprender muchísimo de él agradecerle por compartir con nosotros y no pues aprender tengo que seguir aprendiendo porque es una inspiración para mí pues mirar toda su trayectoria todo lo que él hace y pues yo me defiendo o sea no digo soy artista me defiendo pero pues encantadísima con lo que hace el maestro felicitarlo muchas gracias maestro muchas gracias a ti pues sí que las manualidades también nos ayudan a mejorar nuestra técnica cuando pasamos a un lienzo o un bastidor o hacer cualquier otro tipo de cosa de tu arte ayuda bastante ok Bernardo muy buenas a todos hola Bernardo maestro Eric de la historia artística y la mi pregunta no sé si te lo mismo a mí el estilo surrealismo es lo que más me gusta y es el estilo que yo manejo mi pregunta es no sé si te pasa lo mismo que a mí que me siente yo me siento demasiado libre al practicar este estilo al manejar este estilo surrealismo a ver si entendí tu pregunta es que me siento libre al dentro de ese estilo de surrealista o sea lo que yo quiero decir no sé si te te has puesto a pintar o practicar otro estilo pero este estilo realmente a mí me hace sentir más libre practicando este estilo que practicar otro estilo ah ok a ver si yo te entendí mejor si he pintado con otros estilos digamos no es que esté yo divorciado de los demás pero digamos que el surrealista es como que el 80% de mi vida y he trabajado el realismo como hubieron hace ratito pues un poco también hago de abstracción también hago a veces de vez en cuando arte pop y ahorita lo que tengo aquí un poco preparado de una obra que estoy iniciando es algo ya como que más mío de que he tomado de aquí de aquí de allá de los estilos y ya creando algo diferente yo creo que eso te lo va dando la experiencia y el paso de precisamente de ir probando de cada uno de los estilos lo que he visto que el surrealismo es más demandante en cuestiones técnicas porque si no luego no nos funciona no sé si te pase a ti eso pero pues si me siento como un pez en el agua cuando estoy haciendo cosas surrealistas o tengo que crear algo como que ya la cabeza en automático funciona y empezamos a hacer cosas dentro de ese estilo yo creo que es algo que ya lo llevamos en los genes no sé si te pase a ti o a los demás compañeros que pues algunos ya gustan por pitar determinadas cosas pero creo que es eso ya lo llevamos nuestra programación genética gracias gracias Claymer Claymer Efraín ¿dónde está el chat? aquí a ver 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 bueno en reacciones será no 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 yo le toquemos nada aquí en reacciones bueno entonces nada no hay ninguno más no hay ninguno más por ahí no no el toque eso bueno bueno la pregunta Clayner estoy viendo ya el chat dice Ed ¿qué sentimiento en general trata de transmitir con sus obras surrealistas? bueno fíjate que es una pregunta Clayner que muy pocos me llegan a hacer en toda la vida pero hay quienes si he visto que se conectan y por ejemplo un poco lo dio el maestro Antonio de que pues lo primero que quiero transmitir es serenidad y pues creo que aquí está representada en estos dos tengo una colección de obras que van transmitiendo determinadas cosas pero generalmente creo que la parte que más estoy expresando es a mí mismo o sea definitivamente siempre la obra trata de mí sin querer queriendo de que me gusta ser demasiado tranquilo y sereno esa parte de que a veces necesita uno tener su propia paz y ambiente no es que estés mal sino que siempre lo necesitas en determinado momento y pues ha sido como que cambiando por etapas yo creo que va siendo por edades porque es lo que decimos cuando tú vas creando tu propio trabajo va habiendo cierta madurez muchas gracias Alejandro y entonces por eso es esto lo que decían los álbumes porque fue una etapa en que definitivamente yo estaba muy feliz siendo una persona totalmente introvertida no podemos ya ahorita nada que ver porque pues a mí que me pusieron una cámara en frente hijos para que les cuento yo no me sacaban ni Lola tan siquiera y ahora creo que es diferente pero creo que la necesidad ha ido cambiando y por supuesto cambia también lo que vas pusiendo de obra voy a aprovechar en los últimos minutos que quedan aprovechando que sea Keynet este fíjate que ayer Jenny me puso yo lo veo como un reto y se lo agradezco dice bueno podríamos trabajar mañana una obra de dije caray Jenny pero es que de nada es que fíjate que aunque uno no lo quiera siempre en la obra va la personalidad de quien la pinta y yo creo que solamente un ojo experto puede encontrar o definirte la personalidad de quien lo está haciendo porque por más que digamos estoy haciendo tal tema me estoy inspirando en tal tema siempre queda algo de ti y por ejemplo esto cuando yo hago lo mío surrealista creo que es lo más honesto y sincero que se puede hacer y bueno regresé con lo de Jenny y dice bueno vamos a trabajar un nuevo le digo a chile voy a pintar porque no tengo nada no he hecho nada y pues ayer después de hablar con Jenny dije me tengo que sentar a hacer algo ya para presentarles entonces esto es de lo nuevo que estoy trabajando ahorita está empezada la obra esto es en acrílico creo que ahí se ve mejor ¿no? ya creo que es un poco diferente a lo que vieron en las imágenes o lo que tengo atrás es una manera en como ya estoy trabajando y bueno digo voy a empezar a trabajar a trabajar este tipo de cosas me gusta mucho cuando lo termines Erick cuando la termine nos manda una foto a nosotros y nosotros se la pasamos a todos los artistas ¿sí? muchas gracias sí claro con gusto te las comparto creo que Edgar Edgar ¿estás ahí? Edgar está conectando la audio no es que tiene es que está en Venezuela Edgar y el pobre le cuesta muchísimo entrar a ver a ver si puede no no puedo Alejandro Alejandro del italiano Chirico perdón no lo tengo el gusto de conocerlo pero yo no dudo Chirico que por ahí debemos de tener algunas coincidencias con algunos pintores y esto de la globalización pues si nos ayuda a estar más al día pero pues ahorita lo consulto bueno ya lo estoy viendo más o menos creo que sí coincidimos en la parte de que me está gustando ahora manejar de esta manera la arquitectura digamos que es algo como de mí como pueden ver o sea tiene que ver algo arquitecto tónico sino no siento que estoy completo sino como algo de arquitectura de esta manera o de otra como vieron la otra Edgar quiere preguntarle algo al maestro Erick ya se le ha ido se le ha ido otra vez tiene problema bueno Erick un momento estoy tratando de comunicar de colocar la cámara y así su hijo ya le ya estoy tratando de solucionar de solucionar en uno minuto estoy haciendo si gusta escribirlo en el chat aquí lo estoy leyendo y le damos respuesta también también puede ser si confía él está en Venezuela le he complicado al maestro bueno pues Erick ha sido un honor conocerte ahí aquí tenemos Edgar hola 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 maestro hola buenas aquí son bien buenas muchas gracias por acompañarnos si muchos problemas con internet aquí en Venezuela maestro me ha costado un poco entrar pero bueno estoy presente acá para saludarlo a usted la doctora este Yegni y apoyar al maestro Beri Basilio de México en esta expresión en la reunión donde se tula comprenderá que me ha costado entrar por los problemas en la zona sobre todo donde yo vivo y los servicios aquí en Venezuela no son muy buenos pero estoy presente estoy acá apoyando a los maestros desde que ahora quiero que sepan que el maestro Edgar es un gran maestro de los buenos bueno bueno a mi me encanta la obra del maestro Edgar gracias 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 por ese apoyo gracias por el apoyo que me ha brindado me ha dado en reconocer mi trabajo eh dándole fuerte porque la asociación cultural Antonio Montes en verdad que sin gatimar esfuerzo ha apoyado tanta gente tanta gente en este momento del amigo Bastián de Chile le mando también un saludo desde Venezuela muy agradecido por todo maestro en verdad pero estamos aquí presentes usted se lo merece maestro un abrazo enorme gracias maestro igualmente Eric encantado muchas gracias de haberte conocido aunque no tendremos así tenemos la oportunidad algún día que sea personalmente te felicito por tu trabajo después de ver tu trabajo nos queda mucho que aprender todavía algunos así que felicidades felicitaciones a todos los que están muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene ok muchas gracias a todos un saludo agradezco el apoyo buenos días buenos días hasta luego chao hasta luego hasta luego Gracias.